La delegación de la Fundación Afin en Valdepeñas celebró ayer su quinto desfile de moda, una actividad en la que participaron unas 60 personas con y sin discapacidad y con dependencia de todas las edades, desde niños hasta personas mayores. Sobre la pasarela se pudo ver a usuarios de la Fundación Afin, de AFA Valdepeñas y de Afibroval, además de otros niños y mayores que han querido colaborar con esta causa. Es una actividad en la que personas con discapacidad y en situación de dependencia son capaces de vencer ese miedo al ridículo, son capaces también de mejorar y sobre todo lo que pretendemos es lograr que mejore su nivel de desarrollo personal y social y mejore su autoestima. Por lo tanto, todo ello lo que hace es conseguir un óptimo y una muy buena, en la media de lo posible, calidad de vida. Por su parte, Miguel Ángel Alises, presidente de Valdepeñas Comercial, agradeció a Virginia Espinosa la organización de este desfile. Pues animar a toda la gente a que siga con estas maravillosas actividades y que bueno, yo creo que como todos los años digo, los que estamos agradecidos somos nosotros, somos las empresas a las que Virginia tiene bien aceptarnos aquí para acompañarla en este evento, porque somos nosotros los que nos llevamos no un beneficio material de estos eventos, sino un beneficio creo que va mucho más allá de lo meramente material.